Había una vez un niño que no lloraba Solo que reía cuando algo le gustaba Y no le creían cuando algo sospechaba La grandeza a sus pies ya todo dominaba Y fue creciendo y yo no entiendo por qué La malicia le salió teniendo todo Se compra una glow Te la pasas corriendo Y el placa a placa con el carro muerte y yeye Te la pasas corriendo Y el placa a placa por tu vida muerte y yeye Y ahora todo es perfecto No hay enemigo ni nada de interés Y ahora todo es perfecto No hay enemigo ni nada de interés Muerte diario se transformó hasta el sicario Es un mercenario en la calle no hay reclamos Solo es corta a nadie le importa Subiendo de niveles y aumentando su cuota A todo el mundo compra si muchos lo quieren matar Defiende bien su plaza si a su modo original Manda a los terceros sujevita es lo primero Teta culo se lo hizo pa' rocar como pionero Y le da igual coca creepy todo eso es tonelada Viajando en grande pa' forrarse su fachada Ey se previene no le importa quien se viene Dejando en cuenta todo eso porque es para sus bienes Ey siente el fin el que sube aquí lo bajan Defendiendo siempre su escorta pa' bloquear sus bajas Ey y que no intercedan no lo quieren tras la reja Siempre pila sin marchar para que nadie pueda ver su cueva Vive su rutina como así fue que empezó Nadie le creía y su peso aumentó Él solo quería llegar lejos con su glow Mucha vida arrebató y su familia se alejó Él no lo entendía todo el daño que causó Se dio vuelta lo que hacía hasta que no resistió Muchas veces se enfrentó al otro día se cayó Y no lo creía tanto que ganó y su vida culminó Te la pasas corriendo y el placa a placa con el carro muerte Te la pasas huyendo y el placa a placa por tu vida muerte Te la pasas huyendo y el placa a placa por tu vida muerte Ahora todo es perfecto, no hay enemigo ni nada de interés Ahora todo es perfecto, no hay enemigo ni nada de interés Ya, ya tú sabes quién es, Ronnie Sartén El que más produce, Golden Music, Venezuela